Música Platicando con ella me dijo que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora pero se aprende El llorar, el sufrir y el reír son parte del amor cuando se quiere No tengas miedo enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte No tengas miedo enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte Revilla Records, la marca de los éxitos